Hola, saludos a todos los de Don Bosco Radio. Hoy vamos a preguntar a cuánto creen que queda el partido del Clásico Nacional. Hoy estamos con... Julián. ¿A cuánto crees que queda el partido? Dos a uno. ¿Ganando? La Liga. Aarón. ¿Cómo crees que quedará el partido? Tres a uno. ¿Estamos con...? Felipe. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a uno. La Liga. La Liga. Bueno, yo opino que Clásico Nacional, pues... El Zapriza y la Liga son muy buenos de equipo. Yo soy Manu, Manu de corazón. Y yo acepto que Zapriza es bueno, pero últimamente está jugando un poquito mal y la Liga... Últimamente está muy bien. Tengo esperanzas. Andy. ¿Cuánto crees que queda el partido? Dos a uno. Zapriza. Joel. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a cinco. Zapriza. Ahora estamos con... César. ¿Cuánto crees que queda el partido? Dos cero. Zapriza. Eduardo. Siete cero. Liga. Ahora estamos con... Ema. ¿Cuánto crees que queda el partido? Dos a uno. ¿Ganando? Zapriza. Muy bien a los dos equipos. Yo creo que un empate a uno. Y no sé. La Liga viene invicto y Zapriza está mal. Aunque soy morado, digo que puede o perder o empate. Para mí, sinceramente, queda un dos a uno para la Liga porque, sinceramente, Zapriza está muy feo últimamente jugando. Yo creo que Zapriza no es el entrenador, son los jugadores. Sí. Cambian de entrenador y no ganan nada. Zapriza no está tan mal, pero ya el 8-8 está. Estábamos muy mal hace un tiempo, entonces, difícil recuperarse. Sí, sinceramente, está muy feo el panorama para Zapriza, pero siempre Zapriza da sorpresas, entonces, uno nunca sabe cuándo los golean. Ahora estamos con... Lía. ¿Cuánto crees que queda el partido? Cinco a dos. ¿Ganando? La Liga. Y ahora estamos con... Silvana. ¿Cuánto crees que queda el partido? Cuatro a uno. La Liga. Tiago. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a dos. ¿Ganando? Zapriza. Y ahora estamos con... Luciana. ¿Cuánto crees que queda el partido? Cinco a tres. Zapriza. Daniela. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a dos. Zapriza. Millata. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a dos. La Liga, cien por cien. Ahora estamos con... Analia. ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? Dos a cero. ¿Ganando? Zapriza. Ariana. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a cero. ¿Ganando? Zapriza. Mauricio. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a uno. Zapriza. Sofía. Tres a cero. ¿Cuánto crees que queda el partido? Uno a tres. Zapriza. Lía. ¿Cuánto crees que queda el partido? Tres a cero. ¿Ganando? En el colegio san cristiano. Estas fueron las quinielas. Quimielas.